Saludos amigos de YouTube, nuevamente Víctor te saluda el día de hoy, a continuación vamos a resolver el siguiente problema, pero antes de comenzar por favor te invito a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video en caso de que este video te sirva, ya que con este sencillo gesto me ayudas un montón a mi y a mi canal, entonces ahora vamos a resolver este problema que es a lo que vinimos en este video. Tenemos el siguiente problema, la fuerza que actúa sobre el diente de engrane es de F igual a 20 libras, descomponga esta fuerza en las dos componentes que actúan a lo largo de las líneas AA y BB, entonces si nos damos cuenta este es el diente de un engranaje, es solo un diente y sobre este diente está actuando esta fuerza que ya nos dice que es de 20 libras y nos dice que calculemos las componentes con respecto a estos ejes, este es el eje AA y este es el eje BB. Entonces con respecto a estos ejes hay que sacar los componentes, es decir esta fuerza va a tener una componente en el eje BB y en el eje AA y hay que calcular esas componentes, entonces para poder calcular las componentes yo debo aplicar la ley del paralelogramo para obtener el triángulo que pueden ver a continuación, ya. Ahora recordemos que la ley del paralelogramo se utiliza para descomponer fuerzas y para sumar fuerzas se utiliza la regla del triángulo, en este caso como voy a descomponer una fuerza aplico la ley del paralelogramo, entonces como yo obtuve el triángulo de aquí, ahora procedo a explicar esa parte. Recordemos algo, verán, si nos damos cuenta el eje AA y el eje BB no tienen ninguna restricción, ¿qué quiero decir con restricción? Bueno, el eje BB puede ser horizontal o el eje AA puede ser horizontal, no importa, con tal que se respete que entre el eje AA y el eje BB hay una separación de 140 grados, ¿por qué 140 grados? Porque 60 más 80 es 140, entonces debe existir esa separación de 140 grados, no hay otra restricción, no me dice ninguna inclinación de este ángulo, nada, entonces yo voy a asumir lo siguiente, voy a asumir que el plano AA va a ser horizontal, ya, una vez que yo dibujé el eje AA, procedo a dibujar el otro eje, el eje BB, el eje BB yo tengo la condición que debe estar separado de A con respecto a un ángulo de 140 grados, porque es lo que me dice el ejercicio, es la única restricción, 140 grados, entonces ya tengo el eje AA y el eje BB y su separación de 140 grados, ahora dibujo la fuerza que tiene de 20 libras y recordemos que con respecto al eje A tiene una separación de 60 grados y con respecto al eje B tiene una separación de 80 grados, tal como pueden ver en el ejercicio, no estoy cambiando absolutamente nada, simplemente trabajé de esta forma para que sea más amigable el desarrollo, o sea, la explicación sea mucho mejor. y no estamos alterando en nada el cálculo, ahora como siguiente paso vamos a descomponer esta fuerza, ya, en este caso vamos a descomponer esta fuerza en el eje AA y en el eje BB, ¿cómo yo descompongo una fuerza sobre un eje? tengo que hacer lo que se denomina la proyección, ¿ya? ¿qué es una proyección? voy a, si yo tengo dos ejes, proyecto el eje B sobre el eje A y proyecto el eje A sobre el eje B, eso significa hacer proyecciones ahora, ¿cómo yo hago una proyección? hago de la siguiente manera, primeramente se hace, se tiene que formar un paralogramo ¿y cómo se hace formar un paralogramo? se dibuja una línea paralela al final del vector y al inicio del vector, ¿sí? generalmente esta línea está en el inicio del vector, pero en este caso, por ejemplo, está al final del vector yo sé que es el final del vector porque aquí está la flecha entonces voy a hacer una línea paralela al eje BB, ya veo en el final, sino en el inicio entonces hago una línea paralela al eje BB, ¿hasta dónde? hasta que me choque al otro eje, que en este caso el otro eje es el AA cuando choca al eje AA, ahí termino de dibujar, entonces dibujo una línea entrecortada porque estoy formando un paralelogramo desde el inicio del vector, porque el final ya está ocupado desde el inicio hasta que choque al eje A, esta es la proyección del eje B sobre el eje A, ¿sí? ahora voy a hacer la proyección del eje A sobre el eje B básicamente hago una línea paralela a este eje, justamente aquí hago paralela y la dibujo hasta que corte al eje B entonces es lo que dice aquí, dibujo una línea paralela al eje AA y esta va a cortar al eje BB entonces ya tengo mi paralelogramo, si nos damos cuenta entonces dibujo las componentes siempre desde el inicio del vector recordemos que el inicio del vector es donde no está la flecha entonces desde aquí es el inicio, entonces aquí parten todas las fuerzas esta sería la componente, no es la componente A la componente AA esta sería la componente AA y finalmente la componente BB esta componente sigue siendo, aquí es BB porque estoy diciendo que es la fuerza a lo largo del eje BB recuerden que es el eje BB ahora la componente de la fuerza AA aquí tengo la componente de la fuerza A y he formado mi paralelogramo y si nos damos cuenta hay dos triángulos y yo tomo cualquiera de ellos ya sea el de la izquierda o sea el de la derecha en mi caso yo tomé el de la derecha entonces cojo la fuerza A la dibujo aquí esta de aquí aunque no esté escrito aunque no esté denotado es la fuerza BB porque estos dos lados son iguales recordemos que en un paralelogramo los lados opuestos son iguales quiere decir que si esta es la fuerza BB por consiguiente el de acá también será la fuerza BB con su respectiva dirección y finalmente la línea que es la precita de las 20 libras que es de la fuerza original ¿de dónde salen los ángulos? el de 80 grados ya no sale de aquí directamente porque es medido con este ángulo ya nos daba el ejercicio ya está dentro del triángulo no hay ningún otro cálculo ahora ¿de dónde sale que este vale 60? si nos damos cuenta como ya lo he dicho en videos anteriores tenemos que fijarnos muy bien en la figura en este caso identificar las Z y las N y las Z invertidas y las N invertidas entonces nos damos cuenta esta es una Z invertida porque está dada la vuelta entonces cuando yo tengo una Z así y esta línea de aquí es paralela a la línea de acá yo determino que estos ángulos de aquí son iguales estos ángulos internos no, estos ángulos agudos perdón, son iguales si aquí se forma la Z estos ángulos agudos son iguales entonces si este vale 60 grados por consiguiente el de acá vale 60 grados entonces ya puedo resolver este triángulo ¿por qué? porque para resolver cualquier triángulo yo solo necesito saber tres datos en este caso tengo un lado y dos ángulos que ya me completan los tres datos y con esos tres datos yo procedo a dibujar yo procedo a resolver el ejercicio entonces volvamos ahora al desarrollo este es el triángulo que yo obtuve mediante la ley del paralelogramo ahora que ya saben cómo lo obtuve voy a hacer los respectivos cálculos primero voy a hacer el cálculo de la fuerza dirigida sobre el eje AA es decir, esta fuerza AA aplicando la ley de senos entonces como yo quiero calcular la fuerza AA coloco la fuerza AA en el numerador y en el denominador coloco el seno del ángulo opuesto entonces esta es la fuerza AA el ángulo opuesto es el de 80 grados entonces seno de 80 igual a 20 libras que es este lado de aquí sobre el seno de este ángulo de acá ¿cuánto equivale? lo se lo calcula, ¿sí? en un triángulo recordemos que cualquier triángulo la suma de sus ángulos internos da 180 grados ¿sí? entonces si este ángulo mide 80 si este ángulo mide 60 ¿cuánto mide el de acá? hay que hacer una operación en este caso tendría que hacer una resta ¿de qué? si yo sé que todo mide 180 le quito los 60 y los 80 entonces 180 menos 80 es 100 los 100 menos 60 es 40 realmente entonces este ángulo de aquí es de 40 grados o hagamos la siguiente pregunta 60 más 80 es 140 ¿cuánto me falta para llegar a 180? me falta 40 entonces este ángulo de aquí es equivalente a 40 grados ¿sí? todo depende de cómo lo quieran ver ¿ya? pero la clave principal aquí es que sepan que los ángulos internos de un triángulo no importa de qué tipo sea la suma de sus ángulos internos da 180 grados entonces yo ya por esta deducción yo sé que este ángulo es de 40 grados entonces 20 libras sobre el seno de 40 grados entonces como yo quiero la fuerza AA despejo el resto entonces este seno que está en el miembro izquierdo lo paso al miembro derecho y va a pasar a ser su operación opuesta entonces en este caso como el seno de 80 está dividiendo pasa al miembro derecho a multiplicar ahora y bueno aquí yo coloqué los valores del seno ¿por qué? porque en algunos casos ustedes tienen la calculadora mal configurada entonces esta mala configuración dentro de una prueba dentro de un trabajo les va a causar un enorme error y van a pensar que están haciendo bien o están haciendo mal y esto no puede ser así dentro de la estática entonces yo coloco estos valores para que ustedes coloquen seno de 80 en su calculadora y vean que salga este valor si no sale este valor algo está mal en su calculadora y están a tiempo para corregir muy bien hago la operación que vemos aquí y me sale que la fuerza A es de 30.64 libras pero recordemos que el sistema internacional solo me acepta 3 cifras significativas entonces sería 30.6 ahora tengo que fijar en el primer número que voy a eliminar si es mayor a 5 redondo al inmediato superior si es menor a 5 no hago nada en este caso como 4 es menor que 5 no hago nada simplemente copio 30.6 y el resto borro ahora voy a hacer el cálculo de la fuerza dirigida sobre el eje BB para que se refiere a esto a la fuerza BB mediante la ley de senos exactamente lo mismo solo que para la fuerza BB fuerza BB sobre el ángulo opuesto como esta es la fuerza BB sería el ángulo esto es el de 60 grados fuerza BB sobre seno de 60 grados es igual a y coloco el original que puede ser que es 20 libras sobre seno de 40 o también pude haber puesto la fuerza A sobre el seno de 80 porque la fuerza A ya la calculé acá en este caso yo opté por poner 20 libras sobre el seno de 40 pero si ustedes toman 30.6 libras sobre el seno de seno de 80 les va a dar exactamente el mismo resultado muy bien entonces procedemos igualmente a despejar la fuerza BB despejamos ahora que despejamos colocamos el valor del seno y de la función seno en el numerador y el denominador para que verifiquen que su calculadora esté bien configurada y finalmente la respuesta nos da 26.94 libras pero recordemos que el sistema internacional solo me acepta tres cifras significativas es decir los tres primeros números entonces el resto borro me fijo en el primer número que voy a borrar si es mayor a 5 redondeo lo inmediato superior si es menor a 5 no hago nada en este caso como es menor a 5 el 4 es menor a 5 no hago nada así que el 26.9 lo copio y el resto borro entonces la fuerza a lo largo del eje BB es de 26.9 libras y así hemos calculado las componentes y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que te haya servido el video si fue así nuevamente te invito a que te suscribas y le des me gusta al video que con esto me motivas a seguir subiendo más videos de este tipo sin más que agregar gracias por poner atención y nos vemos en el siguiente video